Saludos profesora Yadira, compañeros, compañeras que nos sintonizan a esta hora, como todos los jueves, hoy si cumplimos pues todos los jueves, el programa en vivo de la Federación de Trabajadores de la Educación de Panamá a comentar los temas educativos y nacionales, sobre todo en este momento pues que se está haciendo un llamado prácticamente obligatorio a las escuelas, profesora. Cómo no, muy bienvenido profesor, gracias a todos los que en estos momentos se encuentran con nosotros. Aquí están los compañeros, le damos ese saludo. Bueno, está con nosotros Unión Santeña, gracias, gracias a ese equipo que siempre está llevando pues la situación a nivel nacional a través de las redes. Está Lilibet Robles, está Lorena Melisa, está Carlos López Atencio, Yanquillo, está Lizana Diabet Paraona, está Danilka, está De Juan, está Akin, también está Digna Combe, Kamal García, está Liz Lara, y también está Mirna, Mirna y Muñoz, Liza H. Javier, Diana Mendieta y Lisbeth Quintero, la compañera desde Chiriquí, que también se está uniendo a este live. Así que bienvenidos, bienvenidas, profesor Henry, vamos a compartir. Les comentaba antes de su entrada que además del tema educativo, pues también haremos algunos comentarios, se están dando una serie de situaciones. Ahí están nuevamente denuncias de abusos en albergues, y aquí no ha sucedido nada. Denuncias de altos funcionarios públicos envueltos en más escándalos, que eso es como el pan de cada día en nuestro país, ¿no? Cada semana nos anuncian un nuevo escándalo, y parece que no ocurre nada porque no hay nadie sancionado, no hay nadie investigado, y estas personas siguen al frente de instituciones, pues, haciéndole daño al país. Sí, profesora, ciertamente, bueno, y además de tantos escándalos, sobre todo en la Asamblea Legislativa, lo que vimos ayer, pues, es bochornoso el tema de los llamados, entre comillas, padres de la patria, profesora. Bueno, vamos entonces a la agenda del día, pues. El retorno a las escuelas del personal docente debe ser un consenso entre directivos y docentes. Meduca insiste en la voluntariedad de los docentes para el retorno a las escuelas. FETEP realizará foros sobre la ley de educación en casa y los proyectos de reforma a la ley orgánica e instituto de formación docente, profesora. ¿Cómo no? Está uniéndose también Yarielis, Rodrigo, Silca, también está con nosotros, y la verdadera voz de Veragua también se unió. Sí, efectivamente, profesor Ejemplo, para nosotros es importante la orientación que se le puede dar a compañeros y compañeras, tanto docentes como administrativos en toda esta situación, porque de parte de las autoridades continúan las improvisaciones en torno a anuncios conjuntos y en torno a lo que se denomina dirigencia, podemos decirle así, y que está sentado con la ministra desde hace un rato, pues tampoco hay, digamos, un panorama muy largo. Entonces, frente a eso, nosotros tenemos una posición y la compartimos desde el programa anterior, donde planteábamos que si hay un llamado en el superior jerárquico, pues de inmediato, nosotros, ¿cómo negar? ¿Cómo podemos negar? Esto realmente es bastante delicado. Por eso es que, de manera muy a la litera, no se puede estar haciendo un pronunciamiento o acorpejándole a las autoridades que no vayan al centro. El director o directora de centro, si hay un llamado, bueno, acudir, pero acudir de manera responsable y que ese llamado también sea responsable. Entonces, en esa medida, ponerse de acuerdo y ver qué es lo que se va a hacer, porque en realidad tenemos frente a nosotros un anuncio también de que en 2022 se va a abrir todas las escuelas, ya sea semipresencialidad o presencialidad, pero es un anuncio que ya se hizo y como ya se han estado reabriendo escuelas, aún cuando nosotros no estamos de acuerdo por el hecho de que definitivamente, si el centro educativo no reúne las condiciones, no se debe recibir, no se debe llevar a cabo lo que es la modalidad presencial, no se debe estar de manera presencial en el centro. Esa posición nuestra se mantiene. Sin embargo, en estos momentos, ante un llamado generalizado o ante un llamado de nuestro jefe superior inmediato, por supuesto, ir, ir de manera responsable y verificar las condiciones del centro educativo. Eso lo recomendamos el programa anterior, profesor Henry, porque desde el centro educativo nosotros podemos hacer las denuncias, desde el centro educativo nosotros podemos hacer existencias. Entonces, es muy importante lo que podamos hacer desde nuestro centro educativo, porque ese es nuestro lugar de trabajo, que ahora, en el tema de educación, de clases a distancia y de entornos virtuales, que estemos haciendo una labor desde nuestra casa, es producto de las restricciones tomadas y frente a las limitaciones que ha habido y que el gobierno no ha querido, digamos, resolver el problema de conectividad o el tema de conectividad que se ha convertido en un problema y que por eso es que sigue la extinción y marginación de muchos niños y niñas al derecho a la educación. Entonces, eso no es responsabilidad nuestra. Nosotros hemos tenido que sostener, darle sostenibilidad a esta modalidad junto a los padres, porque hemos tenido que pagar un internet único, un Estado para poder darle esa sostenibilidad. Frente a eso, como habíamos anunciado antes, nuestra posición, al darse el anuncio de que se debía dar la catapulta de las escuelas, nuestra posición fue, era correcto, hay que volver a las escuelas, pero debe ser de manera diferente. En estos momentos, cabe que si nuestro interior jerárquico inmediato nos llama, vayamos, sí, pero vayamos a discutir cómo va a ser esto, si el centro educativo tiene las condiciones para que se dé una reapertura, porque el año 2022, entonces, se formaliza como de un año de mi presencialidad o presencialidad por clases presenciales. Entonces, en esa vía nosotros tenemos que demostrar que el centro educativo está en condiciones cómo se va a llevar a cabo y eso solamente lo podemos decir entre todos en una reunión, en varias reuniones con el director o directora, planificando, porque el problema aquí es que siempre hay improvisación de parte del Ministerio de Educación. Hacer este llamado general o generalizado, es improvisado porque nunca dijeron cómo es, cómo iba a ser ese reforme gradual ni para qué se iba a dar este reforme gradual. Simplemente hicieron en medio de la Constitución ese llamado generalizado. Bien, para nosotros es importante que es un llamado que entonces activamos, pero para planificar, es decir, para hacer los datos que no tienen los datos que no tienen, tenemos que estar preparados para ellos. Por eso es importante comunicarnos y crear un consenso con los datos con la gente. Porque lo que menos debemos nosotros hacer es generar un ambiente donde se vayan a crear conflictos, lleguen a proteger y luego quien entonces está allí para resolverlo. Porque hay algo muy curioso que ahora hay una llamada de dirigencia que dice que vamos a actuar legalmente, pero durante toda esta pandemia ha habido una serie de criminalizaciones, ha habido una serie de abusos de parte de algunos directivos progresistas. Por eso, nosotros no estamos adictos para actuar legalmente hacia esos funcionarios del Ministerio de la Universidad de la Universidad de la Universidad de la Universidad. hacia aquellos funcionarios que dicen a los docentes a ellos del Ministerio. Esto parece como si el problema se genera ahora porque se han dado durante la pandemia. Nosotros hemos aprendido la diversidad de casos para ausencias porque no se está en una reunión y firmar un modelo C quieren colocar que ausente el tema del abuso al colocar algunos horarios el tema de las asignaciones de las materias de las las materias combinadas y todo lo demás. Es decir, toda una serie de irregularidades que se han dado y que los docentes han necesitado que se te diesen procesos legales y no ha habido una dirigencia que lo haya hecho porque ya se debieron haber dado esos casos. Sin embargo, ahora se hablan de actuar legalmente. Entonces, esa situación ha existido siempre. Esa herramienta ha existido siempre que uno puede como trabajador o trabajadora levantar una queja hacia un funcionario y sobre todo que es un superior porque se está limitando. Esto se ha dado siempre. Ahí siempre ha existido esta herramienta y la hemos recomendado. Incluso hemos venido recomendando el tema de que todo lo que se maneje dentro del centro educativo implique compromisos o responsabilidades sea por que a uno le quede la evidencia de esa situación. Entonces, puede ser que el concluyente el tercer trimestre del 2021 es una oportunidad para prepararnos para el 2022 y entonces sepamos cómo hacer para no improvisar en el 2022 porque el gobierno no le va a costar a la ministra de la educación seguir improvisando. A nosotros sí. Por eso es que sí es necesario contestar con el directivo y de esa manera visualizar claramente si el centro está en condiciones o no para hacer una reapertura del 2022. Aprovechar este 2021 porque aparte tampoco es un llamado para ir a hacer nada a los centros educativos. Por eso hablo de un llamado responsable. Un llamado donde deben darse tareas deben darse planificaciones planificar estratégicamente cómo va a ser ese retorno en el futuro. Entonces llegar a acuerdo por el hecho de que se está dando una atención a los estudiantes a través ya sea de retornos virtuales ya sea de plataformas o de más herramientas que existen en el paso esto tiene que coordinarse cómo se va a hacer porque los días que se tenga que asistir al centro no se va a poder hacer uno porque no existe internet de suficiente calidad en los centros educativos y otro porque definitivamente es un tiempo que se va a invertir allí de manera que si es necesario aportar de alguna manera cómo se va a retornar en el 2020 sobre todo si el centro no tiene esa necesidad de la educación Sí profesora y definitivamente que lo que usted habla sobre el tema de los gremios docentes los líderes méditeriales sí deja mucho que desear esta posición de muchos de ellos realmente pareciera que lo que quieren es figurar igual que la ministra de educación un tema de imagen y mediático un tema tan delicado como es el tema educativo como usted dice estas reuniones a las que algunos docentes están siendo llamados por parte de los directores definitivamente la federación de trabajadores de educación de panamá nuestro discurso tiene que ser objetivo y sobre todo tiene que ser orientador porque además de eso tenemos que tomar en cuenta y siempre ha sido nuestra posición y creo que del docente en general que los estudiantes son el sujeto y objeto de la educación y bien es cierto que muchos especialistas han establecido que si ya casi vamos para dos años de escolares que ellos no están en los colegios y que definitivamente les hace falta esa interacción social a muchos y está afectando definitivamente que está afectando a nuestra niñez como docentes también tenemos que mirar eso muy de cerca y poner nuestro granito de arena sin embargo establecemos que si inicialmente tienen que ser reuniones de consenso no de imposición de parte de los directivos ya que bueno esto es lo que realmente se debe dar en un centro educativo nosotros anteriormente hemos dicho sobre la comunidad educativa que es uno de los puntos fuertes del sistema educativo panameño y el punto es que también no se no se da realmente en todo el sentido de la palabra cómo debe funcionar la comunidad educativa sin embargo creemos que es el momento propicio para que se empiece a dar en aquellos colegios o escuelas que no se está dando ese funcionamiento de este ente que es sumamente importante entonces no se trata de una imposición ni de parte del director o de los directivos ni tampoco de los docentes sino de un consenso y llegar a establecer cuáles son los mejores lineamientos para lo que es pues si es que se quiere que el docente tenga en los centros educativos y como usted dice conmira recibir a los estudiantes en el año 2022 incluso hay escuelas que si han estado trabajando de manera semipresencial y bueno ya que los estudiantes están de manera semipresencial pues se puede continuar en ese sentido siempre y cuando la comunidad educativa esté de acuerdo así que en ese sentido esa es nuestra orientación de que efectivamente se dé un consenso entre todos los participantes de la comunidad educativa para poder dar el retorno primero de los docentes y luego de los estudiantes como usted dice hay una situación en cuanto a la internet por lo tanto los docentes no pueden estar todos los días de la semana toda la jornada y hay que llegar a un acuerdo sobre eso hay cosas importantes aquí que señalar también Henry las particularidades que se van dando en este sentido la ministra en su último discurso después del martes ha sido digo del martes porque fue el día que estuvo reunido con alguno de estos señores que están hace tiempo sentados con ella en una mesa llamados dirigentes ella lo que plantea es que el retorno debe ser gradual de los docentes hacia aquellos centros que estaban en ese proceso de listado de certificación o que estaban haciendo un proceso de certificación es decir que en los centros que porque hay una diferencia reitero una cosa es el llamado al docente para que retorne gradualmente al centro después de más de un año y tanto y otra cosa es la semipresencialidad entonces ahí hay una interpretación que se puede hacer frente a esto porque ya desde hace buen tiempo casi desde inicio mediados del primer trimestre hay directivos que han estado llamando a los docentes al centro educativo y se han estado reuniendo y así fueron poco a poco hasta que llegaron a lo que fue una semipresencialidad entonces hay una gran diferencia entre asistir los docentes al centro de manera gradual si el centro tiene las condiciones y otra es de darse los pasos a la semipres la modalidad semipresencial aquellos centros que estaban en ese proceso es una cosa y aquellos centros que no estaban en ese proceso pero que intentan llamar o que han llamado a los docentes allí es donde hay que establecer esa diferencia de para qué me estás llamando por qué me estás llamando y qué es lo que hay que hacer pero además digo hago esta puntualidad profesor Henry porque hay centros que estaban ya en la semipresencialidad y qué ocurre que se han dado contagios de COVID entonces empiezan a decir que van a ser más restrictivas las medidas pero no hay suspensión y eso no puede darse por eso es que sí es importante tener reuniones para programar como y esto lo veníamos anunciando si usted recuerda profesor Henry cuando hablamos de esa de ese regreso seguro a las aulas de clases y es que había que estar preparado para eso en la planificación que se hace del retorno hay que concebir la posibilidad de que si se da un contagio que hay que hacer que es lo que se ha venido haciendo pero ahora ya hay algunos centros como el acá en el área de incluir que es la información que tenemos no sabemos hasta dónde esto es cierto por eso que la ministra de educación tiene que intervenir allí o el director regional directora regional a investigar para ver qué es lo que está sucediendo porque si hay contagios de dos docentes que es lo que se dice allí hay que inmediatamente suspender hay que ir hacia una cuarentena y también hacer un monitoreo del resto de la población estudiantil el resto de los docentes a ver cómo están cuáles sus situaciones y esto de esa manera entonces mientras eso ver cómo se va a retomar un momento en un momento que haya cumplido con la cuarentena pero si pretenden continuar con las clases en la comunidad semipresencial habiéndose dado estos estos contagios eso es totalmente erróneo porque hay que verificar la condición en la que se explica el resto de la comunidad que ha estado compartiendo esas son las cosas que hay que evitar pero si eso no se habla en el 2022 vamos a tener pues toda una gran cantidad de situaciones que pueden causar un gran caos porque por eso es que para no incorporar el sistema de reunir se tiene que contemplar un momento de contagio hay que cerrar y hay que ver cómo se va a llevar el control de todo es más cómo se va a hacer esa coordinación cómo se debe hacer esa coordinación con el personal de salud para ver cómo se está comportando dentro de la comunidad y las comunidades aledañas que es una de las clínicas que hicimos en el 435 ese monitoreo nunca se estableció dónde exactamente se iba a dar mientras no haya esa coordinación esto va a ser uno de los por eso es que todos esos temas hay que discutir si no se discuten si no se pone uno de acuerdos si no se planifica definitivamente que vamos a nos va a sorprender y vamos a aprovechar eso quería señalarlo trayendo a colación el ejemplo de este centro educativo donde los docentes pueden reunirse y tomar una decisión hacer una resolución frente a lo que ocurre en el centro salir y hacer una denuncia de lo que está pasando en el centro y entonces levantar una resolución de la posición de los docentes frente a eso todo eso es posible hacerlo por eso es que hay que prepararse para cómo se le va a hacer frente a esta situación una vez se abran todos los centros educativos a la presencialidad era ese ejemplo que quería traer a Colaspera si profesora porque también hemos observado que hay directores que si han estado haciendo su trabajo en lo que es la planificación esa de la que usted dice sabemos del centro educativo donde ya se le entrega al docente el día el grupo que va a atender todo eso sin embargo hay otros directores que aparentemente todo este tiempo no han hecho absolutamente nada y eso sí es lamentable porque definitivamente que en algún momento hay que regresar a las aulas escolares y de manera segura nosotros escuchamos esta semana el reporte de compañeros por ejemplo donde hay directivos que se han disgustado muchísimo porque se tomaron alguna fotografía del centro educativo que no cumple con los requerimientos para volver a clases semipresenciales o presenciales y los directivos pues sumamente disgustados cuando eso tiene que ser una información de acceso público porque como bien lo establece la compañera allí van a ir son seres humanos a jugarse la vida como quien dice ¿no? en el tema del COVID-19 no se puede estar improvisando y si las escuelas no tienen las condiciones entonces no se puede dar ese regreso a clases nosotros como decimos vimos aquí que debe ser orientadora a nuestra posición también le decimos a los compañeros que nos han consultado que el docente debe manejar muy bien lo que son las normas que se han dado sobre el tema el decreto 25 el decreto 435 y aquí tengo también la resolución 100 del 16 de septiembre del 2020 que establece pues como es que se darán los lineamientos del retorno a clase y en la página 15 usted puede encontrar allí por ejemplo el comité COVID-19 cómo será cómo se formará quiénes lo forman director del centro educativo presidente de la asociación de padres de familia representante de los centros representante de los estudiantes representante de las asociaciones cívicas el coordinador del programa de salud y así pues usted debe conocer todo eso que dice esta guía de regreso a clase no solo para que usted le diga al director que hay que cumplir con esto sino también para ser vigilante de la función de cada uno y de esa manera con este comité pues preservar la salud tanto de los docentes personal administrativo y toda la comunidad educativa entonces eso es sumamente importante que usted conozca cuáles son las normas los lineamientos que se han dado de parte del MEDUCA para exigir que de la misma manera se cumplan entonces esa tiene que ser pues nuestra labor como Federación de Trabajadores de la Educación de Panamá además de acompañarlos recibimos sus denuncias recibimos sus peticiones de asesoría y estamos a la orden por cualquier situación que se dé en el centro educativo estamos a la orden como Federación para acompañarlos y poder pues hacerlo mejor tanto para el docente como la comunidad educativa en general valga la redundancia correcto profesor Henry allí también entonces una gran responsabilidad el manejar las estadísticas de los docentes que tienen una situación o sea como está la población la población etaria con respecto al indicador o respecto al aspecto de salud enfermedad cuál es la condición cuáles están y cuántos están con enfermedades crónicas docentes administrativos estudiantes esa es una información importante también cuántos han se han contagiado cuántos han padecido pues el COVID y qué secuelas todo eso hay que identificarlo todo eso es una estadística que hay que manejar y como el Ministerio de Educación no lo está haciendo de manera responsable porque está acostumbrado a improvisar nosotros desde el Centro Educativo sí tenemos que manejar esa información junto con el directivo para que de esa manera se puedan tomar decisiones darle un tratamiento adecuado pero teniendo esa información se hacen las exigencias al Ministerio de Educación porque eso es lo que debe ocurrir al darse un llamado de los docentes el Ministerio de Educación tiene que asumir una responsabilidad así como lo hizo en la comarca pero bajo la voluntariedad y no ha querido asumir la responsabilidad de la seguridad laboral de las y los docentes y tampoco la movilización de una manera planificada que esos son los problemas aquí entonces por eso es que ese tema de salud y seguridad ocupacional a estas alturas después de casi dos años de estar en espacios reuniéndose con la Ministra de Educación ese tema tenía que haber estado desarrollado así como el tema del FESE que debió haberse dado una compra central mínimamente empezar por ahí una compra una compra central de todos estos implementos de insumos de bioseguridad y el tema del FESE también tenía que haberse resuelto en cuanto a la eliminación por lo menos durante este periodo así como han hecho como han manejado las licitaciones y toda una serie de procesos de compra de parte del gobierno el gobierno se ha podido tomar esa decisión con respecto al tema de compra de insumos que al final quedan como un escándalo pero no ha podido levantar esa burocracia que existe del desembolso del FESE para que las escuelas hubiesen tenido desde el inicio del año antes del inicio del año 2021 los fondos del FESE esas son algunas cosas que debieron haberse definido para ir preparando precisamente ese 2022 entonces son las situaciones que siempre uno se pregunta qué se discute en esas mesas porque esos temas puntuales tenían que haberse discutido hasta lograr una definición con respecto a eso porque a estas alturas que todavía se siga limitando el desembolso del FESE a esos pasos burocráticos en medio de una pandemia eso no es correspondiente porque se han hecho algunas excepciones de parte del gobierno en las compras de insumos de salud y de otro tipo y acá en educación entonces nos quieren llevar a las aulas de clase sin ningún tipo de levantamiento de esta burocracia en el manejo de los fondos y para eso están para que después de que se hagan las compras se hagan efectivas algunas adquisiciones en el centro educativo se van a verificar si están o no están si ese es el problema entonces esto aquí no dan ni los fondos no hay construcciones no hay reparaciones y entonces se quiere llevar a una semipresencialidad sin tener las condiciones seguimos reconociendo que es necesario volver a la escuela pero volver de forma segura y para eso entonces es necesario si tenemos que volver nosotros para desde el centro educativo hacer nuestras presiones entonces tendremos que hacer los compañeros y compañeras para ver si es que al director no le hacen caso entonces vamos a ver si a todos nosotros nos hacen caso porque es lo que lo que habría que hacer entonces al parecer lo que quiere la ministra de educación es que porque eso es lo que habría que si el centro ver si el centro no tiene las condiciones y aún así se está colocando en una lista para reapertura con la modalidad semipresencial entonces ahí está se pueden hacer no solo las divulgaciones o denuncias sino que a la par se pueden hacer movimientos de protesta desde el centro educativo o en áreas aledañas al centro educativo con la comunidad educativa para reflejar o evidenciar qué es lo que está pasando realmente en el centro educativo porque la ministra dice todo está listo todas estas escuelas están preparadas pero si no es así hay que revelar lo que realmente está pasando en los centros educativos Sí profesora porque es que esas protestas deben ser de manera masiva y en los centros escolares y no solamente un día sino todas las veces que sean necesarias para que se escuche al docente definitivamente que también tenemos reporte de eso esta semana sobre directivos que han mostrado en las reuniones a los docentes cantidad de documentos y de peticiones a las diferentes direcciones regionales y ellos mismos establecen de que no se les ha dado respuesta es más se establece que por ejemplo para el tema de lo que el agua potable donde dice el ministerio de educación que tienen me parece que unos 4 millones para la compra de tanques plásticos para suministro de agua se le ha dado aparentemente a las juntas comunales y ya esto si toca lo que es el tema de la politiquería porque sabemos que el tema de juntas comunales ya cuando se le da ese tipo de contratos o para manejo de dinero de juntas comunales ya está el peligro de la politiquería se sabe que no son todos porque tampoco podemos arropar a todos los representantes pero si la gran mayoría trabaja en lo que es el partidismo de la politiquería que siempre se da y también profesora tenemos reporte de que el MEDUCA está utilizando también otra estrategia y es una estrategia que no es vieja porque esta estrategia la utilizaron para cuando quería que los docentes fueran a los centros escolares aún con gran bueno con altas tasas de contagio y hablamos del tema de la voluntariedad y ahí tenemos que advertir a los compañeros que es un tema sumamente delicado porque la voluntariedad no existe en ninguna norma jurídica y cuando usted accede a ir voluntariamente usted pues asume todos los riesgos que esa voluntariedad le bueno le exige entonces hay que tener cuidado con ese tema además también se le pide al docente que por humanidad atienda a los estudiantes fuera de su horario de clase es decir le está pidiendo en algunas partes que vaya tenga el centro educativo cumpla con su jornada y se les dice a sí mismo que por humanidad después de esa hora entonces lleguen a su casa y atiendan a los estudiantes algo que usted había dicho parecía pues un poco lejano pero esta es la nueva estrategia del ministerio de educación y en el cual nosotros tenemos que advertir a los compañeros que no caigan en esa situación del tema de voluntariedad correcto y sobre todo por esos riesgos porque el patrono tiene que asumir esa responsabilidad si hay un llamado por eso es que reitero si hay un llamado el llamado tiene que ser responsable si el jefe me llama y bajo su responsabilidad lo que a mí me suceda es responsabilidad de mi patrono eso es muy importante tenerlo claro entonces por eso es que no podemos nosotros firmar ningún documento de voluntariedad porque cuando el superior el jefe inmediato hace un llamado ese llamado es responsable es un llamado al personal al trabajador a la trabajadora pero bajo su responsabilidad entonces en esa vía en esa vía tiene que darse un entendimiento de cómo se van a hacer las cosas entonces esta es una figura muy lesiva es una práctica que si efectivamente el profesor Henry han traído para precisamente desregularizar todavía más precarizar más flexibilizar aún más la profesión docente y esto nos va a costar así como nos ha costado los contratos porque en su momento los TEFAS los tiempos hasta finalizar el año escolar cuando se comenzó también se advirtió que esto iba a ser lesivo a la profesión docente y por eso es que hoy pues tenemos una gran cantidad de vacantes que salen en esas condiciones y mucho menos permanencia en el sistema y sabemos que detrás de eso hay un interés también de eliminar esta condición laboral que no es caprichosa no es caprichosa no es lo mismo que una unidad policial que no tenga una estabilidad y lo estén moviendo cada 15 días o cada 7 días de un lugar de trabajo a un docente a una docente que tiene que ir más allá de no solamente intercambiar conocimientos sino que entender conocer intercambiar con sus estudiantes por las situaciones que tiene sociales por el hecho de que cuando uno logra una de estas vacantes y se tiene que ir a la comunidad ahí hay una inversión que se hace ahí hay una situación económica que se adquiere y que todo esto implica pues muchos más compromisos lo cierto también es que esto es contrario esta situación al como se han venido manejando las digamos estas condiciones hasta finalizar el año y las permanencias cuando la ley establece cuando una persona ya pues debe adquirir una permanencia una vez pasan dos años de probatoriedad entonces todo eso es violentado con esta figura pero aparte de eso las personas que trabajan mucho tiempo en un lugar la ley establece que hay un periodo y después de ese periodo tiene derecho a trasladarse después de esos dos años de probatoriedad tiene esto pues el derecho de poderse trasladar y hay quienes no lo han podido hacer entonces no se cumplen esos aspectos de la ley pero se introducen nuevos como esta figura bueno asimismo el tema de la voluntariedad puede salir muy caro para la profesión docente que se ha experimentado en esta pandemia y esto esta situación también nos lleva compañeros a ese proyecto de ley de educación en casa y la intención de reformar la ley orgánica veanme que eso tiene un objetivo y va por allí como flexibilizar aún más como precarizar aún más la profesión docente así que tenemos que prestar mucha atención a esto porque está en peligro no es la primera vez que lo han intentado no es la primera vez que hacen este tipo de anuncios y por eso es que tenemos que estar muy pendiente porque incluso lo que se genere de esta situación de voy o no voy a la escuela si mi superior me llama también genera un experimento para el ministerio de educación y que puede ser aprovechado en contra nuestra por eso es que es muy delicado y hay que tener muy claro cuáles son nuestros derechos y cuáles son nuestras obligaciones para no caer en esa situación que puede costarnos mucho en este caso pues el mismo trabajo entonces todo esto hay que analizarlo y ver hasta dónde podemos llegar y qué podemos hacer si profesora excelente que haya traído pues ese tema de lo que es las leyes educativas que pretenden reformar porque la federación de trabajo de la educación de panamá está invitando ya para el próximo martes a las 4 de la tarde tendremos un foro donde estaremos pues tratando el tema de lo que es la educación en casa el tema también de la posible reforma a la ley orgánica de educación y hay otro proyecto de ley por ahí que es el instituto de formación docente o algo así parecido que también se está presentando pero solamente desde el prisma de una parte del sistema o de la sociedad sin tomar en cuenta a los principales actores del sistema educativo como somos los docentes y los padres de familia y estudiantes entonces en vía de prepararnos a esa situación como usted bien lo dice porque aquí en este país pareciera que cuando el gobierno quiere tomar una decisión suelta varias bombas y lo que hace es distraer por ejemplo el tema de ayer con el que empezamos el programa donde habían dos diputados pues de una manera bochornosa son temas que son de show para que se olvide no se piense en los verdaderos problemas del país y el gobierno puede hacer lo que quiera entonces queremos prepararnos queremos preparar a nuestros compañeros en estos temas como usted vean establecido el tema de la ley de la ley de educación en casa que definitivamente ya es ley de la república es un tema sumamente delicado sobre todo para la profesión docente ya que se establece allí que los padres de familia pueden seleccionar colegios no solo del país sino también del extranjero y esto podría ir contra lo que es la profesión docente ya que si esto prolifera puede que muchos compañeros nos quedemos pues sin vacantes además de eso no se sabe cómo eso se va a implementar en las escuelas y es probable que eso también ponga al docente a trabajar mucho más lo que es la carga laboral entonces son temas que son importantes que discutamos que meditemos que vayamos a profundidad con expertos y es por eso que les pedimos estén pendientes pues a las redes sociales que vamos a estar enviando allí lo que es el link para que puedan participar de esta de este formato virtual pues de la próxima actividad de la Federación de Trabajadores de la Educación de Paraná correcto profesor Henry porque aparte de la permanencia y la estabilidad de aquí hay el interés de reducir planilla recordemos que aquí el ministro de Economía y Finanzas dijo que pues habían problemas con los con los fondos con las con lo que es la la recolección de los fondos el tema fiscal entonces no nos ha de sorprender no nos ha de sorprender que este tipo de reformas o de leyes que están queriendo implementar esto vaya por ese camino de reducir planillas son cosas para los que nos tenemos que preparar son cosas para las cuales nos tenemos que preparar y desde el centro educativo si estamos en un centro educativo podemos estar organizarnos prepararnos informarnos y hacerle una esto una digamos una 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 lucha hacia este tipo de situaciones porque esto esto puede ocurrir en medio de toda esta situación y nosotros entonces tenemos ese deber de salir a luchar porque este tipo de reformas son lesivas para la educación al parecer para los distintos gobiernos el tema de la permanencia y la estabilidad es el problema de la educación sin embargo ellos son el problema la forma en que han venido improvisando la forma en que no generan políticas públicas para eliminar para que de esa manera no haya problemas porque el tema de la conectividad no debería ser problema si en este país esto de que se dieron las las privatizaciones de las telecomunicaciones lo que se se dijo a la comunidad era que el servicio iba a ser más barato entonces un país con solo o apenas cuatro millones ya somos menos de eso esto y con los estudiantes que tenemos en 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 educación ese tema y con las compañías que hay no debería haber ese tipo de problema pero no se invirtió en infraestructura y nos cobran más caro el servicio por eso es que no es un servicio de mejor calidad pero si es el más caro de América Latina entonces por allí hay algunas situaciones ¿no? entonces estos temas tienen que ser analizados por nosotros porque no nos dan conectividad no arreglan los centros educativos no hay tampoco un resultado no hay informe de resultados pedagógicos ni antes ni ahora en pandemia no los hay los únicos resultados de ellos es que los niños necesitan una educación en la escuela sí sí pero tienen que dar esas condiciones para ello porque no basta con ir a la escuela el solo hecho de ir a la escuela no es el suficiente elemento hay que ver los comedores escolares hay que ver la propia ventilación de los centros educativos hay que ver todo el tema de funcionamiento desinfección limpieza que la escuela tenga todo para que precisamente ese ambiente sea un ambiente propicio para que el niño la niña el adolescente pueda aprender entonces de eso se trata y es lo que no nos están lo que no nos están brindando por eso es que es necesario que si tenemos por eso es que es así lo estamos planteando si es necesario ir al centro educativo de forma gradual ir llegando al centro educativo antes que los estudiantes entonces hagámoslo y desde allí presionemos desde allí luchemos en el programa anterior le decíamos tomen fotos hagan denuncias bien ahora que entonces nos organizamos nos reunimos hacemos la presión hacemos me explico las actividades o las acciones que haya que hacer desde el centro educativo para que las autoridades cumplan cumplan con su deber entonces es todo por allí va la situación de hacer un análisis hasta dónde esto es conveniente o no o dónde debemos nosotros estar qué debemos hacer frente pues a toda la situación que se está dando así que sí los esperamos el próximo martes en esta actividad que creo si ya usted dijo verdad que va a ser a las 4 de la tarde así que es importante que asista porque este tema de reformas y este tema de leyes van a poner en peligro nuestra propia profesión aquí nos comenta Bonilla todos mis gastos subieron de luz internet y me educa hasta el sol de hoy nunca nos brindó nada para impartir clases y ahora dicen que no trabajamos correcto aquí hemos tenido que invertir más y lo otro es que al movernos a los centros educativos definitivamente que todo eso hay que sopesarlo por eso es que es importante llegar a un acuerdo con el directivo porque esto pagar internet y tener que movernos al centro educativo eso va a ser otra salida económica y por eso es que hay que llegar a ver cómo se planifica esta situación sin que esto signifique en un momento dado una recarga laboral una recarga laboral por eso es que es importante hay que reunirse y hay que ir estableciendo un plan estratégico ya que desde arriba no hay la capacidad para eso porque gobierno tras gobierno nos han llevado a tener esta educación accidentada porque es accidentada es por la improvisación entonces nosotros no podemos estar a expensas de ello y por eso es que nosotros sí tenemos que reunirnos sí tenemos que planificar y ver cómo va a ser ese retorno gradual para asegurarnos nosotros la salud nuestra vida la de nuestros estudiantes y la de todos los que estamos en el centro educativo pero además que la educación que reciban nuestros estudiantes sea una educación que se acerque un poco a la calidad porque si no nos dan el suficiente presupuesto definitivamente que no va a ser de calidad sí profesora Yadira bueno desde acá no puedo identificar ojalá usted pueda ya quién fue el que escribió dice excelente informativo sobre docencia para los educadores así que muy bien va el compañero gracias por esos mensajes bueno en cuanto a lo que usted establece sí es importante también aclararle al público en general porque muchos están diciendo que los docentes pues económicamente andamos muy bien sin embargo en esta pandemia nadie se salva porque definitivamente que tenemos nosotros familiares también muchos docentes tienen que sustentar a familiares hermanos tíos primos padres madres que se han quedado sin trabajo y definitivamente que también tienen que prestarle el apoyo económico a esos familiares y no se pueden abandonar entonces el docente también ha sufrido el tema económico en pandemia mucho más cuando aquí se ha establecido que ya lo que es el alza pues de los productos básicos va a llegar hasta un 5% según sea establecido y por ahí estuve escuchando a un especialista que dice que lo que usted compraba antes con 100 dólares ahora cuesta 150 dólares y eso es una gran verdad y como usted dice profesora esos compañeros que tienen que viajar imagínese tienen que viajar del interior tienen que tomar su alquiler de casa y bueno todo lo que representa movilizarse de sus hogares no es sencillo no es fácil la situación económica está muy difícil para muchas muchas personas incluyendo a los docentes así que no nos nosotros no podemos desligarnos de esa situación y no se habla profesor Henry de esos docentes que han estado cumpliendo con módulos con guías y hasta con clases virtuales de entornos virtuales y que no le han pagado un solo centavo porque hemos atendido también esos docentes que sin un solo centavo de salario pidiendo prestado han tenido que pagar un internet o han tenido que ver cómo sacan copias para poder enviarle la información o entregar o viajar hasta la comunidad para entregarle a los padres de familia estas herramientas para poder que los estudiantes tengan algún acceso a la educación entonces todas estas son cosas que no se han visto y de las que no se habla por eso es que definitivamente que es necesario pasar ya a una acción de parte de los docentes frente a esto hemos estado trabajando ese trabajo no se ve ese trabajo es cuestionado pero frente a este anuncio o la posibilidad ya de que en el 2022 se abran todos los centros educativos y tengamos que estar ahí con las y los estudiantes hay que prepararse para ver cómo se le va a hacer frente a esa situación y eso solamente es posible si lo discutimos porque si el centro educativo no reúne las condiciones definitivamente que eso va a ser muy peligroso muy riesgoso bueno han levantado toda una campaña profesor Henry porque ahora bueno salieron epidemiólogos a decir no ya aquí no hay COVID aquí todo está bien ya tenemos controlada la pandemia parece que es el primer país del mundo que puede decir eso porque ni siquiera los países desarrollados donde ha habido donde se han dado varias olas han podido decir esto que tienen controlado el COVID bueno toda una campaña para justificar que definitivamente hay que ir a los centros educativos entonces bueno están los médicos pediatras que han hecho su señalamiento es cierto el tema de que un niño no tenga esos espacios para compartir es importante eso es cierto pero también es cierto que no va a poder convivir como lo hacía antes de la pandemia en un centro educativo todo eso también hay que ser realista ¿no? el tema de la socialización no es igual a como se daba antes de la pandemia así que bueno es una realidad que tiene un nuevo componente y así mismo también el tema de bueno el comunicado de la MOAX que señalaba que este tema del metro es una situación bastante ¿cómo le podría decir? comprometedora porque no se preocupan por la dotación de agua potable pero sí por cumplir el hecho de que se reduzca de dos metros a un metro la distancia ¿no? entre los estudiantes entonces esto es bastante curioso cómo actúan estas autoridades de manera tan tan rápida frente a este tipo de situaciones que no han demostrado científicamente todavía no han demostrado por qué esa toma de decisiones pero así mismo como hablo de que perdón menciono de que algunos especialistas están diciendo que ya en nuestro país no hay COVID o que ya lo tienen controlado nos llama la atención porque aquí cuando se quieren manejar los números para lograr algo así mismo se manejan los números de poco y de menos entonces esa es una situación que tenemos que prestarle mucha atención porque incluso el ministro también anunció que habían 40 casos de la variante Delta en nuestro país entonces bien se acabó el COVID tenemos variante Delta ¿cómo se maneja esto? ¿no? entonces son situaciones que hay que analizar bien y definitivamente que el sistema del monitoreo epidemiológico tiene que ser exigido pero esto no lo puede hacer solo el directivo o solo el autentic tiene que ser la unidad educativa como bien usted decía pero por ejemplo para que pueda realmente hacersele frente con la responsabilidad que tienen las autoridades en la constitución no hay funciones respecto a este tipo de situación en medio de la pandemia era Sopra 9009 el comentario como no mucho muchas gracias a la profesora la compañera profesora Yadira y en ese sentido que usted habla tenemos también que tener como referencia por ejemplo países de primer mundo que están pasando trabajo actualmente con el tema de la variante Delta por eso es una luz roja a todo el país a todos los que nos escuchan porque el tema de COVID no se puede manejar así a la ligera ahí tenemos el caso de Israel una situación bien difícil que están viviendo igual en Estados Unidos es alarmante lo que está pasando por el tema de la variante Delta entonces en ese sentido pues nosotros tenemos que ser el contrapeso de estas autoridades que aparentemente no valoran en toda su extensión lo que es la salud y la vida humana bueno profesora nosotros también habíamos anunciado que íbamos a estar por la Defensoría del Pueblo inmediatamente tengamos esa fecha pues también la estaremos anunciando en redes sociales para los que nos quieran acompañar con mucho gusto entre las peticiones que tenemos para ellos y les vamos a pedir también que se comuniquen al 65 25 39 89 de la Defensoría Laboral de la Federación de la Educación de Panamá porque estamos haciendo un listado de por ejemplo compañeros que se le ha deuda que tienen deudas pendientes con el Ministerio de Educación porque yo creo que ya es necesario que se intervenga en esta situación ya que son muchos años esperando a que se nos paguen y como en este país vemos que hay dinero para todo menos para pagar la deuda a los docentes debemos empezar a presionar así que le pedimos a los compañeros que tengan deudas pendientes se comuniquen entonces con nuestra Defensoría Laboral al número 65 25 39 89 de la misma manera también queremos hablar con el Defensor del Pueblo sobre el tema de la discapacidad hay muchas personas que han sido despedidos en esta pandemia por el tema de la aún sin considerarse que son discapacitados o que tienen familiares discapacitados y que la ley les ampara en ese sentido y nosotros queremos pues recordarle la ley 42 que es el tema la ley sobre discapacidad es importante también que la revisen allí también habla sobre el tema de discapacidad en las escuelas algo que definitivamente ni ni de a poco se ha cumplido hay una gran deuda con los estudiantes discapacitados han sido uno de los que más han sufrido en este en esta pandemia así que todos esos temas vamos a estarlos conversando pues con el defensor del pueblo por lo tanto también pedimos a los compañeros que tienen familiares discapacitados y que han sufrido de alguna manera en esta pandemia porque no se le ha dado el apoyo que se necesita necesario por su situación pues de niños con necesidades especiales en el tema educativo y en el tema laboral pues aquellos que han sido despedidos repito teniendo una discapacidad o teniendo algún familiar discapacitado pues que se comuniquen con nosotros para también presentar todo esto en la defensoría del pueblo que es la entidad que debe velar por los derechos humanos de todos los panameños correcto profesor Henry bueno nos queda señalar que se han dado toda una serie de situaciones durante la semana luego del anuncio del vicepresidente restringir el acceso a una serie de información y es esto bastante interesante lo que plantean algunos juristas lo que plantean algunos abogados respecto a que la ley de transparencia establece si es cierto una cierta restricción a ciertos documentos pero desde el gabinete no desde la presidencia que se puede tomar este tipo de decisiones pero más allá de esto es que existe la ley 38 la ley que tiene que ver con todo el manejo administrativo el código administrativo y que allí también se tipifica o allí se desarrolla más qué tipos de documentos son los que entrarían en una restricción porque la ley de transparencia pues no lo desarrolla más allá sino como pues en esa en ese paralelismo que debe haber allí entre las entre las leyes pero esto es importante porque una vez más el gobierno del señor Nito Cortizo nos está diciendo que está haciendo lo que quiere con la administración pública los escándalos han quedado en prácticamente nada los funcionarios siguen allí sin que hayan sido sancionados sin que hayan sido investigados siquiera y entonces esto es una situación que realmente es un peligro para la propia democracia y bueno hubo ya manifestaciones esto hubo ya algunas protestas que se generaron a raíz de esto aparte de lo que mencionas y una especie de intractor frente a estas decisiones bueno ya fueron demandadas ya esta resolución 71 fue demandada y como trae el recuerdo de la resolución recuerda usted la resolución de la presidenta también quería tomar la decisión de que el persona que no era tan importante el tema de la protección esta resolución es la así que esto es muy importante que estemos muy sentientes porque definitivamente lo poco que queda del patrimonio del Estado están desapareciéndolo y están llevando a una situación de caos una vez más señalamos que es un anuncio de reformas en el tema educativo va a venir por el lado de que dirán que no tienen cómo hacerle frente las finanzas públicas no están conscientes para hacerle frente al pago de funcionarios públicos y habrá que reducir planillas entonces nosotros estamos dentro del sector educativo los docentes estamos dentro de ese sector ojo con esto lo dijimos en un momento lo volvemos a traer a colación hay que prepararse para esto compañeros y compañeras porque esa posibilidad está allí latente por eso este tipo de anuncios de reformas frente a que en algún momento dirán que no pueden hacerle esto con la finanza pública no hay suficiente para hacerle frente al pago de funcionarios públicos así que esto hay que prestarle atención porque se están blindando para que no sean sujetos de investigación y de procesos judiciales y demás esperemos que esa demanda no quede allí que archiven esto o que simplemente le busquen alguna formalidad para no llevarla hacia adelante y prácticamente dejar sin efecto esta resolución es sumamente importante así que yo señalaría eso por este lado y como lo dije también al inicio del programa el tema de los abusos hay denuncias de otros abusos que se han generado recientemente hacia menores en albergues y esto es una situación realmente preocupante porque nuestra niñez no puede seguir en manos de estas personas y es un tema que se extiende hasta el sistema educativo también donde pueden estar ocurriendo en estos momentos y la ministra no ha querido discutir este tema así que tenemos autoridades que no le interesa a los depredadores sexuales que están haciendo con nuestra niñez con nuestra juventud pero que si les interesa pues seguir haciendo negocios con los fondos públicos y brindarse para ella así que esto requiere de nosotros mayor vigilancia como población profesor Henry y ver cómo seguimos hablando cómo seguimos de alguna manera presionando para que se dé una constituyente y que de esta manera nosotros obliguemos a que haya una nueva constitución construida desde el pueblo panameño y no a imagen y semejanza de quienes ostentan el poder de quienes administran y que lo hacen solo para defenderse ellos mismos en prejuicio de la población si profesora yo solamente quiero agregar en ese tema recordemos pues que siempre nosotros hemos dicho que la transparencia es la enemiga de la corrupción donde hay transparencia la corrupción poco o nada puede hacer y viceversa así que ahí vemos pues como tratan de tapar de buscarle como decimos así la quinta pata al gato para pues no dar informes a la nación de sus actuaciones cuando debe ser la prioridad número uno de todo gobernante por nada es que transparencia internacional ha dicho que panamá ha descendido en los últimos seis años ha descendido 40 puntos en relación a lo que es la transparencia y está entre los 10 países de 180 del mundo que han desmejorado más de 10 posiciones en lo que es el ranking de países más corruptos y parece que esto no le interesa a nuestro gobernante y de esa manera nunca vamos a salir de esas listas grises de las que hablan pero que realmente no tienen ninguna intención de aportar para poder salir pues de esta situación lamentable en la que vive el país que no nos merecemos así que bueno compañeros de esta manera nosotros terminamos el programa por la fecha de hoy agradecemos como siempre su compañía esperamos que donde vean el video en las diferentes redes sociales le puedan dar likes puedan suscribirse a las diferentes redes de la federación de trabajadores de la educación de panamá así que recordemos que para defender nuestros derechos tenemos que conocer derecho que no se defiende derecho que se pierde hasta la próxima chau 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 S Gracias. Gracias.